La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. A veces entra y a veces es que no entra. Y ahora sí ha entrado. Estamos en la sexualidad femenina. Bienvenidos y bienvenidas. Por eso se llama sexualidad. ¿Qué tal, Laura López? ¿Estás ahí? Hola. Me encantan esos juegos de palabras. Sí, con Laura López se pueden hacer un montón de juegos. ¿Cómo gusta el cachondeo? Elena Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Clemos Lulís. Muy buenas. Y bueno, aquí estamos de nuevo con los oyentes, compartiendo estos minutos, sonriéndole a la vida y hablando de psicoanálisis, que es lo que más nos gusta y lo que más nos reta. ¿Y qué temas nos ha preparado esta semana, nos ha propuesto Laura López? Qué chivatilla, ¿eh? Te has dicho que sí de yo. Para que vean que también criticas en estos asuntos. Bueno, hemos sido todos, ¿no? Porque esto es grupal. No, bueno, bueno, no te eches ahí la responsabilidad. Asume el trabajo hecho y después criticaremos. Ya está. ¿Qué pasa? Bueno, es que es por eso. Cómo os gusta criticar, ¿eh? Bueno, yo le he traído un tema. Es que como hemos estado en la semana de... Bueno, la semana ya lo he alargado, pero el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que creo que ha sido una fecha importante. Bueno, y en España especialmente, pues, ha ido más la gestación multitudinaria. Han salido muchísimas mujeres y también hombres a reivindicar, pues, el Día de la Mujer Trabajadora, la igualdad de derechos, etc. Y, bueno, me ha parecido importante traer lo femenino en el hombre. Porque... Sí, sí, porque pensamos que los femeninos son dos letras. Que los hombres están muy discriminados. Sí, se han quejado muchos hombres de la discriminación, de que hay que ver, de que no puedo ir a la huelga, por qué. Si yo también quiero reivindicar por la mujer, me parece importante que se pueda incluir también al hombre. Claro, claro, que somos todos. Y además que eso es también un problema bastante clave. Si fuera hombre, querría ser mujer. Pero que es... Claro, que es una cosa bastante clave, porque para una mujer es muy difícil llegar a ser mujer. Pero para un hombre también. Explícame eso, Clemón, que yo estoy escribiendo un libro. Que es de lo difícil que es para mí ser mujer. Claro, bueno, justamente porque me has leído trozos de tu libro, de tu futuro libro, que entonces pude ver que efectivamente es muy difícil para la mujer. Bueno, incluso en tu libro tú dices que la mujer no existe. Pero eso lo dice Lacan, ¿no? Dice Lacan, la mujer no existe. ¿Ves? Viste como todo lo que estudiaba. Pero bueno, no vamos a desviar demasiado del tema, porque ese día ahí que salieron todas esas mujeres que parece que como si hubiesen ganado algo, que no sé lo que han ganado, que han podido reunirse. Eso quizás es un logro, no lo sé, pero después no entiendo muy bien el movimiento, pero por falta de información. Por eso no iba a dejar de trabajar, era el día de la mujer trabajadora. Bueno, que Rajoy diga que ha sido un éxito, para mí es un gran fracaso. Total. Porque claro, claro. Es decir... ¿Pero éxito para qué? Claro, para reunirse, para que haya muchas mujeres que piden que algo se impliquen, aunque sea para ir a tomar una caña, pero algo se impliquen en el movimiento, que salgan de su trabajo, que salgan de su casa, que salgan a la calle para decir que existimos. En el sentido... Pero es que... Sí, perdón. Eso está muy bien, ¿no? Pero en el día a día, luego... A ver, si me permitís que yo hice una charla acerca de la mujer en el siglo XXI, igualdad o diferencia. Entonces allí se originó un debate muy interesante en el que una persona exponía que ella a la hora de tener hijos, y bueno, estaba casada con su marido, y ambos eran profesionales. Entonces a la hora de tener hijos, ella se planteó el hecho de tener que reducir jornadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella ponía en dilema esa cuestión que las mujeres no podían, por el hecho de los hijos, no podían avanzar más en el trabajo, no les ayudaban en ese sentido, ¿no? Ella decía frases como, ¿entonces qué hago? ¿Me divorcio de mi marido? Entonces, es como reivindicar eso. Si tú no trabajas un pensamiento que te permita liberarte de ese yugo de la reproducción y creer, ¿no? Porque creía que ella tenía la obligación de estar cuando su hijo a lo mejor estaba enfermo, que hay que estar, ¿no? Pero ¿por qué tienes que renunciar al trabajo si el trabajo es el mayor don de amor que das a los demás? ¿Vas a renunciar al trabajo por estar cuidando a un hijo cuando puedas hacer un enfermero? Es verdad que no podemos hablar de ecuación matemática. Es decir, que no, cuando decimos que el trabajo, vivimos en sociedades donde el trabajo es totalmente injusto, entonces es verdad que es muy difícil poder pensar, porque la mujer tendría que trabajar y tener el sueldo para que otra persona se ocupe de su... pero que no estamos en esas situaciones. Es decir, que es ella que lo tiene que ir a hacer porque nadie puede cubrir esa función. Entonces, como es el marido, ¿no? Que hay esa cosa que todavía es ella que se levanta durante la noche cuando el niño llora, cuando hay un problema durante la noche, es ella que se levanta. Pero por eso es la manera que tiene de pensar la familia, la relación de ella con la familia, con el marido, ¿no? Que es algo... Claro, si uno no se psicoanaliza, no sabe de qué prejuicio padece. Entonces, ¿cómo va a haber una revolución femenina si uno no sabe desde qué pensamiento? No, bueno, eso está clarísimo. Es imposible. Eso está clarísimo. Es imposible. Porque eso es todo apariencia, ¿no? Pero puedes reunir y reivindicar. Pero si luego, claro, si luego en tu casa sigas haciendo lo mismo y te sientes culpable a la morada y... Porque es que el problema, ¿no? Las mujeres se reúnen como para pedir algo a los hombres. Cuando tendrían que decir, estamos dispuestas a cambiar, nosotras. Si somos nosotras las primeras machistas. Si somos las primeras en querer someter al hombre. Si somos las primeras en pensar que el hombre es un tonto. Entonces, que lo tratamos como un niño y después decimos, los hombres no existen, no hay hombres o no sé qué. Es decir, que hay de parte de la mujer mucho desprecio hacia el hombre. Eso es lo que tendría que transformar a la mujer. Poder aceptar que el hombre es otro, es diferente. Y que también hay algo femenino en el hombre, como planteaba la pregunta. Claro, y ayudarle a que desarrolle su femenidad, exacto. En lugar de llamarlo de cualquier manera cuando tiene esa sensibilidad o esa posición femenina. Que Freud ya dice que si el hombre no desarrolla esa posición, no puede ser amado por ninguna mujer. Se entiende, es decir, que no, es interesante eso. No puede ser amado, no es que no haya ninguna mujer que lo vaya a amar, sino que él no va a soportar el amor de una mujer. ¿No? Porque hay que poder dejarse amar por una mujer. Por esa fuerza. No solamente por esa fuerza, sino por sus maneras, porque tiene un abanico. Hoy vi también un video ahí en internet, en Facebook, ¿no? Que hacía la lista un poco de lo que la sociedad reclamaba a la mujer, ¿no? Todo lo que se le reclama a la madre, a la mujer, a la trabajadora. Que sea un poco, todas las exigencias sociales que existen. Pero bueno, en los hombres también existen. Y, pero, ese, perdón, me has distraído, Elena. Hace grandes signos, así, como a nuestro público. Es que estoy echando a los hombres que quieren venir y digo, no, no, esto es cosa de mujeres. Bueno, sí, ya me he perdido. Pero, ¿qué? Por eso lo del psicoanálisis, Laura. Para que la mujer pueda aceptar ese cambio. Porque, claro, cada vez es interesante porque yo escucho cada vez más hombres que reconocen la energía, la fuerza, ¿no? ¿Cómo se dice? El mantenerse, la fuerza. La perseverancia, la constancia. Muy bien, gracias. Bueno, la perseverancia en la mujer es muy interesante. Porque, claro, es una fuerza para la sociedad, no para la mujer, para la sociedad. Si ella la dejamos trabajar con toda esa energía, con toda esa implicación social, efectivamente puede hacer del mundo otra cosa. Pero hay que dejarla. Hay que dejarla e incluso ayudarla a que salga. Claro, es que si no estamos empobreciendo nuestro futuro. Si no incluimos los femeninos. Además que los hombres se encuentran discriminados a veces por esos movimientos de mujeres en los que no se les incluye. Cuando el hombre ha sido un gran compañero también para alcanzar logros en la vida. En el trabajo. Entra un fantasma en el plató y viene a hablar. Hola, yo quiero hablar de mi mujer. Cuando sale, no entra. Ya estamos otra vez, ya estamos otra vez con los ojos de palabras. Muy sencillito, ¿no? Muy sencillito, entonces. Hay poca confianza en muchos hombres. ¿Qué te parecía? Piensan que si liberan a sus mujeres, que no la tienen que liberar porque estos no son su posesión o su esclava, piensan que ella no va a volver. Y por eso la tienen que sujetar, por eso la tienen que controlar, porque no confían en el amor de una mujer, fíjate. Perdón, ayer echaron una película que es Dame tu ojo, me parece que es una... Dame tus ojos. Ah, sí, esa de maltrato, ¿no? Sí, y hablaba de esas circunstancias, ¿no? De cómo ella quería lanzarse a la laboral, pintaba, y él tenía miedo a que ella alcanzara otro lugar, otros lugares de poder, ¿no? De trabajo, y que él se quedara solo. Sí, claro. Y se veía el juego de celos impresionante, ¿no? Ahí es todo para explicar de manera consciente, ¿no? De manera consciente, ¿por qué tenía tantos celos? Es decir, que él, ¿no? Era él la mujer. Él, el celoso, el que estaba dispuesto a anular su vida para que ella no tuviese. Claro. Pero que es aparente, muy aparente esas películas, porque lo quieren entender y enseñan, ¿no? De una manera como para entender, cuando me parece que es una problemática en cada pareja, como mucho más compleja y articulada que más... Nunca es lo que parece. Claro, claro, que no hay que caer en esa trampa. Tenemos una consulta que nos llega desde Venezuela. Ya es un oyente habitual de nuestro programa, San 3, te saludamos, que nos felicita por el trabajo y nosotros te felicitamos por que sigas acompañándonos en ellos. Y nos escribe porque le ha llamado la atención la xenofobia. Esto en vista de que muchos venezolanos están emigrando y han sido víctimas de esto. Los venezolanos antes no teníamos la necesidad de emigrar, por lo que no éramos víctimas de xenofobia, pero dice, analizando mi infancia, en Venezuela también existía. Entonces, que quiere conocer nuestro punto de vista sobre la xenofobia. Tener intolerancia hacia las personas diferentes, las personas de otro país. Bueno, lo que nos pasa a todos. A mí me pasa con Clemón. De la dificultad de poder soportar a alguien diferente. Exacto, exacto. Que no es por mí. Sí, te puse como ejemplo, discúlpame, que sé que... Que abuso, abuso de la confianza. ¿Qué os parece la xenofobia? Y el planteamiento de Andrés, que es algo que uno se da cuenta solo cuando se marcha de su país y le tratan como un extranjero. Pero es que eso pasa... Está en un bloque de vecinos, porque el vecino es un poco diferente a ti, incluso en las formas de pensar. Es que eso está continuamente en el ser humano. No es algo que se puede eliminar, se puede psicoanalizar, por así decirlo. Pero es que incluso los pensamientos, cuando alguien piensa diferente a ti, también es muy rechazado, que forma parte de cada uno de nosotros. Bueno, ayer mismo conversaba con una persona. Ella conversa con personas. Tenemos suerte, es una súper psicoanalista que... Es importante. Bueno, tú quieres decir que hablaba contigo y ya está. Oye, es que a ser persona se accede también. Yo te había puesto una categoría y nada, tú quieres seguir siendo Clemos. Bueno, pues Clemos, ayer hablaba contigo justamente de que emigrar no es solo desde el país, a veces es de una provincia, de una posición en la vida a otra. Y hay dos procesos. Por un lado, uno se tiene que amoldar a esa nueva vida, a lo que ha abandonado o que ha cambiado, que ya no está ahí. Y los que reciben también tienen que amoldar a esa persona que viene con otra energía y que se van a producir cambios. Entonces hay cierta intolerancia, cierta incomodidad, un procesamiento. Claro, claro, que cualquier elemento nuevo desde el lugar donde uno está viene a nosotras, vete a saber, Elena, porque hemos dicho, sí, sí, que Elena venga al programa, sí, lo vamos a hacer con Elena. Pero hay una parte de nosotras que dice sí y seguramente, en algún momento lo podemos escuchar, hay algunas frases nuestras. Sí, a veces me siento una negra. Hay unas frases nuestras que seguramente venían a decir que Laura era nueva, que no sé qué, ¿no? Y seguro. Dice, ah, pero yo. Es que ha cometido un lapsus, Clemence. ¿Yo? Porque ha dicho, en vez de Laura, ha dicho Elena. Vamos a dejar que Elena venga. No, no he hecho lapsus. Claro, que nos pasa en el lugar donde no pensamos que nos pasa. Que son las diferencias, que son los procesos afectivos, que además están en constante transformación o cambio. No es que yo sea xenófobo con el venezolano que vino nuevo a España y que trae costumbres diferentes y que además, bueno, que a lo mejor trabaja mejor que un español. Sino que me pasa hasta con mi prima. Claro. Que viene hoy a casa y está yo con mi madre cocinando y mi prima viene y toma un poder ahí. Y, bueno, pues tiene que ver también con los celos, con que poner en evidencia las diferencias, con que lo nuevo siempre suma ingredientes, bueno, que despiertan el deseo libidinal. Y, bueno, que es algo muy positivo. No la xenofobia, sino la mezcla, la aceptación de la... de que la riqueza está en esas diferencias y tenemos que tolerar que haya... Tolorar. Tolorar. Tolorón, tolorón, tolorón. Tenemos que tolerar que, bueno, que haya un periodo de adaptación. Ah, tú lo llamas adaptación. Bueno, si te terminarás adaptando a mí. No, me parece que es un trabajo. Es un trabajo que después tardamos en decidir hacerlo. Bueno, hasta con 80 años nos pasarán cosillas. Exacto, por eso, que no es que vayamos a hacer el programa siempre y que ya no nos deja de pasar, ¿no? Siempre la llamamos la de Málaga, ¿no? Por ejemplo, digo que siempre la llamo... Oye, estáis hablando mucho de mí, ¿eh? No, pues sí. Ves, ya no soy la de Málaga, me la ha robado Laura. Si te gusta, Laura, si te gusta. Laura me ha robado Málaga. Vamos a hablar con la policía. Bueno, bueno, jóvenes... Porque claro que la extranjera es la que viene de fuera, que es de otro lugar. Debe haber también dentro del sujeto una cosa, ¿no? Una extranjera. Esa mujer que hablábamos antes. Esa mujer que todavía no conozco... Es extranjera a mí. Es extranjera a mí y la rechazo, porque me plantea modos, formas que son diferentes a aquellas que yo las tomo como mi vida. Y sin embargo, esa extranjera que viene a mi puerta... Bueno, nos pueden seguir escribiendo a la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto coma. Menos mal, porque esto se hacía interminable. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo día aquí en La sexualidad femenina. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, beso. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Pues la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidado el profesor es cuidar el desarrollo del profesor.